... Llegamos al 1920 con tres años de confrontación y con muertos en la calle. Vivíamos un clima de mucha violencia. En los testimonios que te pueden dar o la realidad, digamos, ligeramente en los barrios, era desocupación, la pérdida de protagonismo del hombre como sostiene de la familia y esto implicaba un nivel de protagonismo de las mujeres, pero organizándonos en factores de resistencia, que era cómo parábamos las ollas populares y los comedores, cómo hacíamos clase de apoyo y cómo logramos meter algunos atisbos de cuestión festiva y cultural, que era la murga. La murga o clases de talleres literarios, pero reecluidos en los propios barrios. Lo que nosotros vivíamos en ese momento era un estado de desenfado absoluto y que en algún momento esto se tenía que parar y lo veníamos viendo porque el trabajo que veníamos realizando fuertemente nosotros siete años antes era el trabajo con los desocupados. Y se notaba un clima enrarecido. Obviamente no podíamos dimensionar lo que iba a acontecer ese mismo 19 y el mismo 20. Y yo en ese momento integraba una organización política, el Movimiento Patriótico Malón, y el 19 de diciembre, además de participar en esta organización política, nosotros participábamos, yo particularmente, del gremio de judiciales. Fue el famoso corralito, denominado así en términos populares. Entonces parte de los salarios también se iban a congelar. Entonces el gremio llama una movilización a un paro y movilización. Y el jueves 19 de diciembre por la mañana nos movilizamos con el gremio de judiciales y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el secretario general Apiumato, y nos movilizamos al Banco Ciudad, que era el banco a través del cual cobrábamos, pero sobre todo para manifestar nuestro descontento en contra de las medidas de recortes que venía tomando el gobierno de la Rúa. Teníamos unos equipos de mate, así que nos habíamos quedado una hora y media, dos horas en Plaza de Mayo. Nos cruzábamos con ministrantes de distintas fuerzas y alrededor de las 5 o 6 de la tarde, como veíamos que no se generaba ningún movimiento, que no concurría gente a la plaza, nos desconcentramos. Yo particularmente me volví con una compañera y con otro compañero de San Miguel para la zona norte, noroeste de la provincia, y paramos en Urquiza en una parrilla y comenzamos a escuchar cacerolas. Estábamos en un barrio de Urquiza, de zona norte, capital federal, y nos empezó a llamar la atención las cacerolas, las cacerolas, terminamos de comer y vemos que empieza a haber una aglomeración en Avenida Álvarez Tomás y Triunvirato. Nosotros caminamos desde Urquiza hasta Plaza Congreso, todo caminando. Me acuerdo en ese momento yo hacía un calor, yo estaba con ojotas, una bermuda y un termo, que lo tuve que terminar desechando porque lo usábamos medio como cacerola. Y a cada instancia, a cada 30 cuadras, se renovaba de nuevo el aglutinamiento de gente y como se volvía a formar una nueva asamblea diciendo qué se hacía, qué se hacía, y la instancia era vamos a Congreso, vamos a Congreso, vamos a Congreso. Pero la clave de lo que fue la convocatoria a Plaza Congreso el jueves 19 fue el haber anunciado el estado de sitio. Llegamos a Callao y nosotros, por la demora de haber ido caminando, cuando llegamos al Congreso, en las escalinatas del Congreso, empieza la represión y ahí nos tuvimos que dispersar. Cuando yo llegué a casa con este compañero que vivía conmigo, nos empezamos a enterar de los muertos, el primer muerto que había estado en las escalinatas en Plaza Congreso. Había militancia dispersa, o sea, no hubo acciones colegiadas ni acciones premeditadas, éramos militancia aislada entre grupos de dos o tres. Hoy nosotros podemos hacer ese recorte claro del ciclo que fue del 76, del golpe de estado del 76 al 19-20 de diciembre. Pero en ese momento era una cuestión de desenfado que iba a pasar el 19-20 y cuál iba a ser la próxima. Yo puedo decir claramente el 19-20 fue un punto de inflexión para que después viniera el proceso del kirchnerismo que tampoco daba cuenta que el proceso iba a culminar en la fiesta popular que fue ayer porque hoy nosotros somos parte protagónica de este proceso. Yo me asumo como kirchnerista. Tengo una deuda pendiente que siempre lo digo que termino de reconocer la conducción estratégica y la jefatura de Kirchner cuando él se murió. Y esos tres días me encontraron en la calle y nunca pensé que iba a llorar por un conductor político y lloré y estuve día de bajón que no me quería reunir. y bueno se hace dimensionar el movimiento peronista el movimiento peronista revolucionario y la centralidad de lo que vino a hacer Kirchner y Cristina fue recuperar la política y ponerla en el centro. A partir de poner la política en el centro se recupera la política y con eso se recupera el proceso político.